A qué gusto saludarles a esta hora la licenciada Bárbara Castillo, portavoz de los juzgados. Bueno, desde horas tempranas decíamos que tenemos casa llena acá por el tema de bastantos casos que se están trabajando. Sin embargo, todas las tres son declaraciones de imputados, licenciada. El tema del exalcalde de Ceiba, iniciamos con este. Bueno, efectivamente, para hoy se están agendando estas audiencias, ya están agendadas, ¿verdad? Para desarrollar la audiencia de declaración de imputados, en el caso de un excedil de la ciudad de la Ceiba, unos regidores del departamento de Santa Bárbara y la presentación voluntaria de un comisionado de nombre Constantino Zavala, ¿verdad? En el transcurso del día se estarán desarrollando estas audiencias de declaración de imputados. Asimismo, a las dos de la tarde se estarán notificando a los apoderados legales de los funcionarios del Tribunal Superior de Cuentas la resolución de esta audiencia inicial. Licenciada, ¿se han presentado voluntariamente otras personas de las que en su momento han sido acusadas? Bueno, estoy entendido que el comisario Constantino Zavala está haciendo presentación voluntaria este día y ya está en la espera de que le tomen su audiencia de declaración de imputados. ¿Y con este tema del tribunal, por qué se pasa para las dos de la tarde? Bueno, eso es cuestión de logística, ¿verdad? Pero ya están notificados los apoderados legales y por lo tanto ya ellos tienen conocimiento de que a las dos de la tarde se van a ser presentes y les van a notificar la resolución. Muy amable, como siempre. A la licenciada Bárbara Castillo, ella es portavoz de los juzgados en materia de criminalidad y corrupción. Licenciada, con usted estudios principales. Gracias.